En un lamentable hecho, cuatro personas pertenecientes a la colonia La Joya, San Damián, del municipio de San Martín, Texmelucan, fueron atacadas, escuche usted, por un enjambre de abejas. Entre los afectados se encuentra un menor de 10 años de edad, mismos, bueno, los lesionados, que fueron trasladados al hospital integral y que, a pesar de contar con seguro popular, les exigían la compra de medicamentos, cuyo precio oscila entre los 200 pesos. La verdad que es una situación lamentable porque esa es una de las colonias más pobres del municipio de San Martín, Texmelucan, y donde, bueno, pues estas personas necesitan recursos, no tienen para desembolsar. Y si ellos están atendidos, bueno, a un apoyo de seguro popular, pues mire usted que no, porque les piden que compren los medicamentos ellos. ¿Con qué dinero? Veamos la información. Poco más de 400 abejas atacaron a cuatro personas, entre las que se encontraba un menor de 10 años de edad, mientras se ubicaban en su domicilio en la colonia La Joya de San Damián, por lo que tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital integral de Texmelucan. Nosocomio, en el que aseguran los familiares de escasos recursos, les exigieron la compra de medicamentos que van de los 50 hasta casi los 300 pesos. Esto pese a que se presume que los afectados cuentan con seguro popular, el cual no fue cubierto por el hospital durante la urgencia. El temor de los afectados, en especial de Heriberto, padre del menor Eduardo Echeverría, y quien sufrió picaduras en la mayor parte de su cuerpo, es porque entre más se retrasa el medicamento, más tiene la posibilidad de ponerse grave. Así lo refirió el padre del menor. A tiempo, Beatriz Martínez Pérez, esposa de Martín Rojas Flores, quien también fue atacado por las abejas, especificó que el personal en turno del hospital integral estaba pidiendo medicamento que inclusive no ocupaba. Así lo denunció. Nos están pidiendo medicamento que incluso ni están ocupando. Tenemos seguro popular y pues no vemos el apoyo. Lo anterior, al asegurar Martínez Pérez, lo siguiente. Nos dio un papelito para que fuéramos a la parancia. Nos dijo que teníamos que comprar. Nosotros, como tenemos seguro popular, fuimos a la farmacia del seguro popular, nos dijeron que no la tienen. Por esto, en voz de una de las afectadas, los familiares responsabilizaron al hospital integral de la atención que reciben sus enfermos. Esto porque aseguran que la farmacia del seguro popular debe de contar con el medicamento que les exigen a los enfermos, ya que los familiares son de escasos recursos. Fue así como poco después de las 7 de la noche, de este 25 de mayo, una más de las familiares de nombre Cristina Sánchez Varela retificó el testimonio de los afectados. Con el paciente también que está enfermado, y fueron agredidos por las coroneras. Yo tengo el seguro, pero la verdad es que un chico no lo tiene, porque es mayoridad, pero tiene medicamento, o sea, que no lo tienen en la farmacia por economía de uno, uno es de pocos recursos. Yo creo que por eso viene uno aquí, para que atiendan y salga desbarato, ¿no? Entonces, pues no nos vemos ese apoyo del seguro popular. De acuerdo al último reporte que los familiares recibieron del personal médico del Hospital Integral, los tres adultos lastimados y el menor de 10 años permanecían en observación, hasta descartar la posibilidad de muerte en alguno de ellos, sobre todo porque aún se desconocía qué partes de los cuerpos fueron altamente lesionados con los piquetes. No obstante, la inquietud de los familiares de los afectados incrementaba, ya que algunos de ellos no contaban con el apoyo del Seguro Popular, lo que hace más complicada su situación, ya que aseguran apenas si ganan menos de 70 pesos al día para irla pasando, y ahora también tenían que pagar la cuenta del Hospital Integral, ya que tienen el temor de que no les entreguen a sus enfermos en caso de no hacerlo. En otro orden de ideas, y de acuerdo al reporte que se estaba suscitando, en las inmediaciones de San Martín Texmelucan, se reportó que una camioneta estalló a escasos metros de la Escuela Progreso, sobre la calle Independencia y Florencio Espinosa, esto sin registrar daños a menores o familias que aún se encontraban cerca del colegio reconocido y ubicado en pleno centro de San Martín Texmelucan. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.